Entre hoy y mañana vamos a estar finalizando el adoquinado de la calle 43 lo que respecta al último tramo que era desde la calle 25 hasta la calle 22 por suerte cumplimos con los tiempos que nos habíamos propuesto que era un mes para ejecutar la obra del adoquinado y ya en estos días se cumple el mes y bueno, vamos a poder inaugurarla y dejar por completo este tramo de la calle 43 que va desde la calle 22 hasta la calle 39 que es la Pedro Pata ya con pavimento asfáltico en un sector y adoquinado en otro ¿Esto se hace con fondos municipales? Sí, sí, son todo con fondos municipales también la mano de obra ha sido tanto lo que es movimiento de suelo y la colocación de los adoquines con cuadrillas municipales así que es una obra 100% nuestra y de los vecinos ¿Hay pedido de adoquines en algún otro sector? Sí, sí, como hemos visto ya en otras obras se produce un efecto de contagio la verdad que hay muy buena repercusión del adoquinado y bueno, estamos teniendo pedidos de otros barrios que ya quieren solicitar que hagamos la ordenanza de adoquinado para las calles Al mismo tiempo hay gente que está pidiendo reductores de velocidad en estos lugares donde ya la circulación muchas veces se torna más ágil Sí, sí, nos está pasando como sucedió posterior a la pavimentación de la calle 46 los vehículos ya circulan a otra velocidad así que ahora ni bien inauguremos la obra con la gente de control y fiscalización más específicamente la gente de tránsito vamos a decidir en qué sector poner reductores de velocidad o lomadas peatonales para poder de alguna manera hacer que los que circulan por ahí disminuyan la velocidad ¿Hubo una decisión para preservar un árbol? Sí, sí, nos pasó particularmente en el sector ahí cerca de calle 43 llegando a la calle 22 en donde había un lapacho con varios años de antigüedad la verdad que es una planta autóctona muy linda y se decidió esquivarlo, desviar un poco el cordón cuneta no la parte de la calzada sino del cordón cuneta para no tocar el tronco ni las raíces porque bueno, es política de esta gestión y de esta municipalidad respetar en la medida de lo posible todo el arbolado sobre todo el arbolado autóctono que hay en las calles para seguir manteniendo todo el verde que queremos que tenga esta ciudad ¿Las raíces de este árbol no podrían generar algún problema con el tema de los doquiles? Sí, a futuro pueden llegar a generar un problema pero bueno, es la practicidad de este sistema que si alguna raíz llega a levantar un poco el adoquinado va a ser cuestión de desarmar ese sector de pavimento cortar esa raíz que esté generando ese levante y volver a armar la calle para que quede todo como estaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!